Bienvenidos una semana más al repaso de las lonjas en Agronews Castilla y León. Les recordamos que pueden obtener toda la actualidad informativa del mundo agrario y ganadero a través de nuestra página web, de nuestras redes sociales Facebook, Twitter o Instagram o a través de nuestra newsletter si nos facilitan su correo electrónico. Vamos allá, vamos con el repaso a los precios agrarios de Castilla y León. En una semana en la que las cifras en rojo predominan en el porcino de cebo, en el ovino y en el ibérico, mientras que los forrajes y los lechones comienzan a elevar sus cifras. También hay un cambio de tendencia en Castilla y León para los cereales. Tras más de un mes elevando sus cifras y la semana pasada que frenaron en seco, en estos últimos siete días empiezan a descender. En este caso, el trigo, por ejemplo, empieza a cotizar. En la provincia de Salamanca se mantiene esta semana a 194 euros por tonelada. En León lo hace a 190 y en Segovia a 186. Esa tendencia bajista de la que hablábamos va para la cebada, que en este caso pierde un euro en León y cotiza a 169 euros por tonelada. El caso del maíz es distinto. Pega un frenazo en estos últimos siete días en su zona de referencia en León y cotiza nuevamente a 200 euros por tonelada. Los forrajes tras varias semanas estancados registran en estos últimos siete días unas subidas, aunque eso sí, son leves. La paja sube hasta 9 euros en la provincia de Segovia y cotiza a 31 euros, mientras que en León repite los 30 euros de la semana pasada. Malas noticias, eso sí, por cuarta semana consecutiva para el porcino de Cebo. Se producen caídas en todas las principales lonjas de Castilla y León. Así es que, por ejemplo, en la provincia de Salamanca, el normal y el graso cotizan a 1,200 euros, mientras que el selecto lo hace a 1,210 euros. Por otro lado, en Segovia, el selecto empieza a registrar cifras quizás demasiado bajas y cifran esta cotización a 1,175 euros en el caso del selecto. Una de las categorías que más fluctuaba en las últimas semanas esta semana desciende. Registran los tostones bajadas muy leves, pero significativas. En el caso de Salamanca cotizan a 17 euros en estos últimos 7 días, descendiendo 1 euro respecto a la semana anterior. En la categoría del ovino, como anunciábamos al principio, vuelven a destacar los números en rojo. Así es que esta semana los lechazos de menos de 11 kilos de peso en Salamanca cotizan a 4,900 euros, mientras que animales de entre 11 y 13 kilos de peso lo hacen a 4,350 euros. En la lonja de Salamanca, referencia del vacuno, se registran y repiten cifras esta categoría. Así es que las terneras cotizan a 3,590 euros, mientras que los añojos, dependiendo peso y edad, fluctúan entre los 3,410 y 3,390 euros. Finalmente, el ibérico en Salamanca registra nuevas caídas. Continúa registrando caídas y descensos en su cotización cada vez más importantes. Así es que el cebo esta semana cotiza a 1,410 euros por kilo y el cebo de campo lo hace a 1,470 euros. En cuanto al repaso a la actualidad, esta semana os queremos acercar y hablar de tres noticias. La primera hay que lamentarla. Se registran nuevos ataques del lobo en pequeñas explotaciones ganaderas. Así es que, por ejemplo, la organización agraria UPA ha denunciado la escabechina que siguen cometiendo los lobos en una de las explotaciones que pastan en la zona de Puerto de Navalmoral de la sierra en la provincia de Ávila. Los lobos han matado dos terneros en una misma explotación en prácticamente días consecutivos. La organización agraria UPA exige a la Junta de Castilla y León medidas inmediatas y urgentes y extraordinarias para frenar estos ataques de lobo. La segunda de las noticias de la que os queremos hablar es sobre Evitartis. La Asociación de Industria Alimentaria de Castilla y León participa en la puesta en marcha de la primera plataforma colaborativa nacional que ofrecerá soluciones de digitalización para las empresas alimentarias. Se llamará Desafío 4.0 y estará operativa a mediados del año 2021. Por último, nos trasladamos al Parque Tecnológico, al Parque Empresarial de Tordesillas, en la provincia de Valladolid. Allí os presentamos a la empresa cárnica de Ovino. Recientemente han incorporado en sus instalaciones un nuevo matadero. Y hay que destacar que esta empresa cárnica destaca en Castilla y León por producir lechazos de la zona y por estar al lado del pequeño ganadero. Ya sabéis, si queréis conocer esta y otras muchas noticias podéis visitar nuestra web agronewscastillayleon. Por lo demás, solo queda desearos que paséis felices 7 días.